Nos agradecimos en base a la gente que está detruida, que están los reclusores. Se llama Qué Tristeza, y va dedicada para todos los que alguna vez han pisado en la cárcel. Se llama Qué Tristeza, y va dedicada para todos los que alguna vez han pisado en la cárcel, que está en la cárcel, que está en la cárcel, que está en la cárcel. Se llama Qué Tristeza, y va dedicada para todos los que alguna vez han pisado en la cárcel, que está en la cárcel, que está en la cárcel. Se llama Qué Tristeza, y va dedicada para todos los que alguna vez han pisado en la cárcel. Se llama Qué Tristeza, y va dedicada para todos los que alguna vez han pisado en la cárcel. Se llama Qué Tristeza, y va dedicada para todos los que alguna vez han pisado en la cárcel. Se llama Qué Tristeza, y va dedicada para todos los que alguna vez han pisado en la cárcel. Se llama Qué Tristeza, y va dedicada para todos los que alguna vez han pisado en la cárcel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!